a mí me gustaron mucho no sé ustedes déjenmelo los como qué transarraza como están espero se encuentren muy pero muy muy bien el día de hoy como ya pudieron ver en el título del vídeo y en la miniatura efectivamente vamos a estarle haciendo su vestidura nueva al mk1 que tengo por aquí atrás y pues bueno les voy a dejar unas tomas porque lamentablemente no pude estar grabando como tal todo el proceso les voy a dejar tomas de cómo estaba así que los asientos y qué más racista y pues bueno para que vean también el resultado final y unas que otras tomías ahí el vídeo la verdad no va a ser muy largo pero pues es parte del proceso de restauración de este carro y pues bueno me gustaría mostrárselos así que pues vámonos para allá y así que jugamos bien receta vamos a estar trabajando lo que viene siendo en el cielo del caribe como pueden ver está totalmente feo también vamos a estar trabajando lo que viene siendo en las tapas de las puertas traseras tanto como delanteras porque la verdad las originales ya estaban bastante feas como pueden ver también vamos a estar trabajando lo que viene siendo en la parte de la cajuela y pues bien como pueden ver le tuvimos que quitar los vidrios para poner el cielo porque el cielo agarra en los filos de las ventanas tanto como ventanas traseras como en lo que viene siendo el parabrisas y pues bien recetar no se diga más está totalmente desvestido el coche tenemos todas las piezas desarmadas así que pues bueno acompáñenme y pues bien receta no sacan tanto entregar el caribe y pues bueno por ahí ya anda el compa y que la se la va a quedar yo creo y pues bueno les voy a mostrar lo que viene siendo el interior y pues no se diga más así que acompáñenme ok receta pues ha llegado la hora de la verdad no los hago esperar más y pues bueno acompáñenme hacia el caribe y bien este fue el resultado final de los interiores que bueno por aquí vamos a empezar con una vista general chéquenlo bien ahora vamos a ir por partes pues bueno vamos a empezar con lo que vienen siendo las tapas de las puertas estas tapas no se no se retapizaron no son las originales pero bueno estas tapas nosotros las vendemos en mi página de facebook en la página de piezas que por aquí les va a estar apareciendo por si quieren adquirir algunas y bien pues bueno la verdad cuadran bastante bien las tapas chéquense se ven muy muy padres igual la de aquel lado se ven bastante bien las tapas traseras pues son las originales de gt las estuve consiguiendo chéquense igual este por ahí si hay algún conocedor explíquenme si esa placa tiene algo de especial raza y pues bien no se diga más les voy a dejar unas tomas de las tapas de cómo se ven y seguimos con lo demás así que vámonos chéquense ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!